Estos encuentros van dirigidos a las alcaldías y regidurías propietarias y suplentes y se realizan en conjunto con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME de la Universidad de Costa Rica, dado que la gestión vial representa uno de los pilares estratégicos para las administraciones locales en la actualidad. Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales hemos iniciado el proceso de formación con las nuevas autoridades municipales. Estamos yendo a los territorios a reunirnos con las nuevas autoridades para mostrarles cómo se maneja el mundo municipalista y desde su gestión cuáles van a ser las leyes, cuáles van a ser el marco que encierra, no solamente el marco legal, sino también el de experiencias ya vividas, para que puedan enfrentar mejor este proceso nuevo al cual se van a abocar. Durante la actividad también se abordarán temas sobre gestión del talento humano, carrera administrativa municipal, gestión pública y temas legales, incidencia política y comunicación. Queremos llevarles talleres importantes como ley marco de empleo público, también temas de legalidad con respecto a administración pública. También queremos presentarles algunos temas como lo son la preparación de proyectos de ley, algunos reglamentos prototipo y por supuesto la comunicación política que es vital en estos tiempos. De forma paralela, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, también en conjunto con la Red de Mujeres Municipalistas y el Foro de Mujeres Políticas, realiza una capacitación diseñada para las mujeres electas en cargos de alcaldía, vicealcaldía y regidurías para el periodo 24-28. La capacitación tiene el propósito de proporcionar entre las participantes las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros asociados a sus puestos dentro de las municipalidades.